El príncipe Louis, el amado hijo de Kate Middleton y el príncipe William, celebró ayer su sexto cumpleaños con alegría y calidez. A pesar de las especulaciones iniciales entre los fanáticos sobre si la pareja real compartiría una nueva foto del joven príncipe, sus preocupaciones se disiparon rápidamente. La duquesa de Cambridge deleitó a todos al revelar un retrato sincero y distintivo de su hijo, provocando una ola de emoción. Rompiendo con la práctica habitual de publicar fotos de cumpleaños con anticipación, el príncipe William y Kate Middleton nos sorprendieron a todos con esta deliciosa desviación. Hay una notable ausencia de nuevos retratos del miembro más joven de la familia real en las redes sociales o en los medios de comunicación británicos. Parece que la pareja real se ha vuelto más cautelosa a la hora de compartir momentos familiares en línea. Este cambio se hizo evidente el día de la madre, el 10 de marzo, cuando la princesa de Gales reapareció junto a sus tres adorables hijos después de un periodo de recuperación. En medio de un periodo aparentemente tranquilo en sus plataformas de redes sociales durante el cumpleaños del príncipe Louis, la anticipación entre los millones de seguidores de la pareja real era palpable, tal vez temiendo el fin de las preciadas instantáneas familiares. Surgieron especulaciones sobre si William y Kate habían decidido abstenerse de compartir fotos personales con los medios, una decisión considerada prudente por algunos, como Ingrid Sevard. Sin embargo, para alegría de sus seguidores, el príncipe Louis hizo una aparición encantadora durante la pausa del almuerzo. Kate Middleton sorprendió a todos con una impactante fotografía en las redes sociales del príncipe y la princesa de Gales. Capturada por la talentosa duquesa, la imagen retrata con ternura al joven príncipe en su día especial. La leyenda que lo acompaña rezuma calidez. Feliz sexto cumpleaños al príncipe Louis. Gracias por todos sus amables mensajes. La respuesta de los usuarios de Internet fue rápida y sentida, expresando asombro por este momento capturado. Llovieron comentarios entusiastas, elogiando la radiante sonrisa de Louis, notando su parecido con su hermano mayor George y reconociendo la magia que la princesa de Gales captura a través de su lente. Sin duda, esta nueva foto es una hermosa sorpresa para los admiradores de la familia real, ya que resume la esencia de su afecto y unión. Gracias. 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 Gracias.